Un saludo muy especial a todos ustedes, mis queridos estudiantes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Como algunos de ustedes ya lo saben, mi nombre es Yuli Pilar Alfonso Garavito, profesional en psicopedagogía. Para mí es un verdadero honor poderlos acompañar en todos sus procesos académicos, principalmente ahorita, que están en su primer semestre y que transcurren del colegio a la universidad. Por lo tanto, es un cambio significativo para ustedes, además de todo este aislamiento preventivo por el que estamos pasando. Por lo tanto, desde el teletrabajo quiero que sepan que vamos a estar conectados, que estamos conectados y que estamos interactuando todo el tiempo a través de los materiales pedagógicos, de los correos electrónicos y de estos videos en los cuales quiero que ustedes conozcan un poco de mí, yo conocer un poco de ustedes y además poderles brindar esas estrategias psicopedagógicas para apoyarlos, para ayudarlos y para orientarlos en toda su formación académica. En ese sentido, en esta oportunidad, quiero darles a conocer unas estrategias psicopedagógicas para el manejo de público y oratoria. Quiero que sepan en primera medida que el laboratorio ustedes la van a necesitar en todos los aspectos de su vida. Puede que sea ahorita en los primeros semestres, en una exposición, al hablar incluso con sus amigos, al conocer nuevas personas, ya cuando estén finalizando su semestre, cuando vayan a empezar su especialización, sus maestrías, sus estudios posgraduales, incluso cuando estén en una entrevista de trabajo, tienen que empezar a usar habilidades como la retórica, que es el arte de persuadir y por lo tanto tienen que saber comunicarse, ¿verdad? En ese sentido, resulta que nosotros necesitamos tener unas habilidades comunicativas y unas habilidades sociales que empezamos a analizar en este momento. Esas habilidades o cualidades son, por ejemplo, el autoconocimiento, la claridad, la empatía, la narrativa, el conocimiento que tenemos o los preconceptos a través de unas experiencias que ya hemos vivido y por lo tanto nos lleva a tener una claridad respecto a cierta información y también a ser más inteligentes emocionalmente hablando y también comunicativamente hablando. ¿A qué me refiero? Recuerden que en el video anterior de Estilos de Aprendizaje yo les decía que nosotros tenemos una funcionalidad cerebral que se basa en que el 92% del tiempo somos inconscientes. Debido a eso, nosotros tenemos un lenguaje no verbal que implica que tenemos que ser un poco más analíticos en la medida en la que estamos comunicándonos, nos estamos desenvolviendo y estamos dando a conocer cierta información, ¿verdad? En ese sentido, muchas veces nosotros podemos empezar a incurrir en errores, ¿sí? Errores que son muy comunes, pero aún así tenemos que empezar a ser un poco más profesionales en el sentido de que ya no estamos en un colegio y que a medida que va pasando el año o que va pasando la carrera tenemos que ser un poco más asertivos en la manera en que estudiamos y en la manera en la que nos relacionamos. En ese sentido, quiero que ustedes sepan que el lenguaje ya no es igual al de antes, ¿cierto? Aunque no es bueno usar un lenguaje tan técnico como les voy a explicar más adelante sí es bueno que ustedes empiecen a ser un poco más profesionales en la manera en la que se visten en la manera en la que interactúan con los demás de esa manera van a mostrar una imagen mucho más tranquila una imagen más comprometida con su proyecto de vida que obviamente tenga una conexión con la sensibilidad que tienen frente a sus conocimientos los cuales van a ir adquiriendo de manera progresiva en toda su carrera universitaria Es común que nosotros empecemos de pronto a usar algunas estrategias como la memorización de conceptos pero les aconsejo que si ustedes quieren memorizar, que está bien por mí no hay ningún inconveniente, yo sé que por ustedes tampoco tengan en cuenta que la comprensión es clave de lo que están diciendo con el fin de que si se les olvida una o dos palabras no vayan a incurrir de pronto en la mente en blanco y se vayan a bloquear debido a los nervios que pueden empezar a presentar como les decía, son errores que pueden aplicar en algún momento que pueden suceder en algún momento pero es bueno que ustedes empiecen a generar una crítica constructiva con su grupo de amigos, con sus familiares y con ustedes mismos con el fin de que conozcan un poco mejor cómo comunicarse con los demás Entendiendo esto, te voy a dar rápidamente unos tips que puedes empezar a usar para tener un excelente desempeño en el manejo de público y oratoria y finalmente tener éxito en ello El primero es nunca digas que estás nervioso Resulta que cuando nosotros vamos a hablar ante los demás a medida y es normal, vamos a estar nerviosos e incluso empezamos a generar ansiedad Por lo tanto podemos decir ¡Ay discúlpenme! es que estoy nervioso Eso lo que va a hacer es que la persona o los oyentes vayan a estar pendientes de cómo te sudan las manos del movimiento de tu cuerpo e incluso de tu voz temblorosa Por lo tanto simplemente preséntate e inicias con tu intervención La segunda de ellas es que tengas un buen movimiento en el escenario ¿A qué me refiero con eso? Te puedes mover de un lado a otro o incluso hacia adelante cuando quieras dirigir cierta información pero nunca te muevas hacia atrás Cuando un orador se mueve hacia atrás a medida de las circunstancias puede denotar inseguridad e incluso que esconde algo Por lo tanto es mejor que te muevas como te lo indiqué anteriormente La tercera recomendación es que siempre tengas una botellita de agua al lado Cuando nosotros estamos nerviosos empezamos a hablar muy rápido por lo tanto nuestra garganta y nuestra voz se pueden resentir Cuando tú tomes agua puedes empezar a analizar lo que habías dicho y lo que vas a decir de manera que se tiene el hilo conductor de la información También no olvides respirar conscientemente Resulta que a veces nosotros respiramos de manera muy superficial y eso hace que hiperventilemos y que incluso no tengamos un buen desempeño en toda la parte comunicativa Otra recomendación es que cuando nosotros estamos frente a los demás empezamos a ver que esos ojos nos analizan mucho entonces nos analizan cómo hablamos en la manera en la que nos movemos e incluso cómo estamos vestidos Cuando te sientas inseguro en ese momento proyecta un video, una imagen o un dato en las diapositivas o ayudas audiovisuales y en ese momento tú te vas a hacer a un lado o atrás del auditorio ¡Ojo! No dejes de hablar en ese momento por el contrario tienes que explicar lo que las personas están viendo pero ya por lo menos no van a tener los ojitos en ti Otra recomendación es que puedes usar las pausas silenciosas Estas pausas silenciosas las puedes usar después de dar a conocer un dato muy relevante y puedes empezar a generar unos silencios a la medida que esas personas puedan analizar lo que tú acabas de decir Otra recomendación es que al iniciar y al finalizar tu intervención puedes usar datos, cifras o un dato muy muy relevante de manera que las personas van a empezar a tener más impacto positivo en tu intervención Y finalmente busca una persona que siempre esté asintiendo Resulta que cuando tú estás frente a los demás puedes estar tan inseguro que piensas que lo que estás diciendo no es adecuado Pero hay una persona que siempre va a estar asintiendo lo que te estás diciendo Por lo tanto, busca esa persona, compañero incluso tu profesor y en el momento en el que te sientas inseguro puedes mirarlo De esta manera tu seguridad vuelve a incrementar y ya no te vas a sentir tan nervioso No olvides no usar un lenguaje tan técnico Por el contrario, puedes ser profesional pero usando un lenguaje muy claro y muy sencillo Hay muchas más estrategias, muchos más tips Por lo tanto, si quieres profundizar en alguno o conocer más estrategias te puedes comunicar conmigo al correo electrónico acompañamiento.académico.jdc.edu.co con el fin de podernos contactar y de esta manera brindarte todos los conocimientos que tengo a través de mi experiencia como psicopedagoga Para mí es un gusto poderte apoyar y acompañar en cada uno de tus procesos académicos Recuerda que te habló Yuli Pilar Alfonso Garavito y te estaré esperando Que tengas un excelente día y un maravilloso término de semestre Yuli Pilar Alfonso Garavito